Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, lo voy a coger Tú me conoces, yo no soy el nuevo Dirme un conredo, unos pedazos de papel Me aponte en una chamba que no pague ni un sueldo ¿Sabes qué? Yo busco chamba Die noche yo chambé o chalán Frey cuando se chalan sin chamba, nací con chamba, me moro Como ya vuelo, de la chamba pa'l cielo Tanta chamba pedí, se me tenés que cargar Nigga cuando me paguen mi sueldo Busco chamba Die noche yo chambé o chalán Frey cuando se chalan sin chamba, nací con chamba, me moro Si la chamba yo me ayudo y el verde Yo vivo todas las semanas como si fuera el lunes, ¿me entiende? Mi madre me dice que chambia desde el vientre Quien es el creme de la chamba pa' mi fiebre Sigo sudando muy fuerte en mi laburo Me puse chambé todos los días, pues yo dejé el estudio Tragando cemento y me pongo duro Voy ganando lena pa' salirme de su bruvio 15 pesos al día yo me gano Me estoy soleando, cero días yo me falto Tengo en el mismo que yo como cuatro callos La chamba es un placer, estoy tirando factos Después de terminar el lunch, nueve pa' la constru Con ocho chalanes chambiando bingo Y mi jefe me dice stay focus La chamba es mi vida, ahora me dijo vas Yo sí chambéo sin que lo noten Tengo la astucia que hace que cobre Y no me pagan aunque me exploten Yo sudo mucho por mis patrones A mí me quiere la chamba, mi brother Ey, y me respetan los fajones Mi viejo me inspira, él quiere que me forre Ey, de la chamba nadie me corre Sabes que yo busco chamba Día y noche yo chambeo Charan, reconoce Charan Sin chamba, nací con chamba, me moro Como mi abuelo De la chamba pa'l cielo Tanta chamba, baby, solamente que cargar Nigga cuando me paga en mi suelo Maldito chambeo, como te odio Te quiero, te adoro y te amo Detrás de chambeo Esos patrones nunca cierran los ojos O no descansamos, señor de la chamba No tengo descanso, pues cada día Más fuerte trabajo Pago mi patrón, to' mi quincena Con los chalanes, luego coronamos